Hola mundo, ¿cómo están? Mi nombre es José Silvio y le doy la bienvenida a este nuevo tutorial del curso de Haskell que estamos haciendo y bueno pues en esta ocasión vamos a ver un poco cómo poder hacer referencia a diferentes elementos de nuestra lista con la posición que ocupan, ¿ok? Así que aquí pues entonces vamos a explicar un poco que en primer lugar pues si utilizamos una palabra reservada que es let, eso nos permite crear una lista, ponerle un nombre y asociarlo y ya poder utilizarlo con ese nombre, por ejemplo si ya que pongo lista, let lista igual a 6, 7, 8 pues la tengo ya ahí almacenada, entonces si ya la digo lista pues ahí me sale, ¿vieron? Entonces, ¿qué sucede? Si están acostumbrados al concepto de Arrays, de arreglos, entenderán que cada uno de los elementos de un Array pues ocupa una posición, tiene un índice, la primera es la posición 0, la segunda es la posición 7, ¿no? Entonces así es como van numerados, en Haskell sucede igual, pues cada elemento de una lista pues tiene una posición y para hacer referencia a ellos utiliza el operador doble cierre de admiración. Entonces, por ejemplo, si yo ahora aquí quiero hacer referencia al elemento primero, pues hago así, ¿no? Pongo lista, doble admiración, le pongo el 0, ¿no? Que es el número del índice al que quiero hacer referencia y me lleva un 6, si aquí le digo el 3, pues da error porque no hay una posición 3, recuerden que es diferente la longitud que la posición, la posición 3 sería, esta es la 0, esta es la 1, esta es la 2 y aquí la 3 no existe, por eso que no hay mensaje de error. Si quisiéramos hacer referencia a la última, en este caso como tiene 3, la última es la posición 2, pues ahí me da el 8 que es el último. Haskell puede incluir listas de listas, entonces yo aquí, por ejemplo, voy a poner que lista, ya le voy a dar otro valor, lista es igual a, vamos a decir aquí que si esto es todo el conjunto de lista, vamos a decir que tiene una lista por aquí y otra lista por aquí, entonces en la primera lista pues tiene 1, 2 y en la segunda lista tiene 3, 4. Entonces, y claro, ahora sí, ok, así ya lo establezco, entonces ahora yo cuando digo lista me sale 1, 2, 3, 4, pero cada una pues perteneciendo a diferentes elementos de la lista. De forma que yo ahora si hago referencia al elemento 0 de mi lista, no me va a salir el 1, porque el elemento 0 es esto, los elementos son los que van separados por comas, así que este es el primer elemento y este es el segundo elemento, entonces el primer elemento es una propia lista en sí, por eso cuando hago referencia me sale toda esa propia lista que es el elemento 0, ok. Así que ahora lo que quizás ya ustedes imaginen es que cuando hago listas, lo que no puedo hacer es mezclar listas de diferentes valores, así que yo no puedo poner aquí, vamos a restablecer el valor de lista, no puedo poner aquí que lista, tengo una lista numérica y además tengo una lista de caracteres, eso pues no puede ser ¿no? porque o es una cosa o es otra, recuerden siempre este concepto de los valores, voy a limpiar la ventana y ahora por ejemplo, aquí pues voy a, vamos a intentar, voy a ponerlo como estaba antes para que no de error, ahí, entonces ¿cómo sería para intentar acceder a este elemento de aquí? Bueno pues si hago así, lista lista 0, ya hemos dicho que me da ese elemento y si yo ahora hago así, ¿vieron? estoy accediendo dentro del elemento primero, primero con el índice 0, dentro de ese accedo al elemento con el índice 1, entonces de este elemento 0, este es el índice 0, es el 0 del 0 y este es el 1 del 0, porque siempre estamos trabajando en este que es el 0 y este es el 1 del global lista, así que dentro de este elemento que es una lista independiente, este es el primero que tiene un 0 también y este es el segundo que tiene un 1 y este es el 0 del elemento 1 y este es el 1, del elemento 1, así que si yo aquí pongo lista 1 del elemento 1, me va a salir un 4, ahí lo vi, bien, entonces con el operador de admiraciones puedo acceder a los elementos que hay. Bueno pues en el siguiente vídeo vamos a ver algunas otras palabras reservadas para recibir resultados en función de nuestros valores que tengan en la lista, funciones que ya estén implementadas para manejo de listas, espero que les estén gustando los vídeos, así que pueden darle like, suscribiros o compartiros y les mando un saludo. Gracias por ver el vídeo.